¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí hay un montón de ilustraciones por Gregor Pedriff, Jessica Riola, Hendrik Noack y Erika Rossi. Bueno, un montón de gente. Buenas tardes, trabalenguas totales, totalmente tres por trabajo. Bueno, pues tenemos este Mosaic, que como digo, es un juego de civilizaciones, de mayoría y de puntitos. Como digo, hay dos versiones. Está la versión normal, que ya de por sí es gigante y viene cargada de material hasta el tope. Y luego hay otra edición Colosso. En esta edición, es verdad que en la caja pone de uno a seis jugadores. Bueno, con todo lo que viene se puede jugar de dos a seis jugadores. Pero si queréis jugarlo en solitario, tendréis que entrar en la página de Arrakis, descargar el manual del solitario y unas pocas cartas para imprimirlas para jugar con ese automa, que de hecho la versión del solitario lo ha hecho, creo que si no me equivoco, David Schurcher, si lo digo bien o no. En fin, tenéis estas posibilidades. Entonces, en esta versión, como digo, en la retail, tenéis este juego normal en multijugador. Y si lo tenéis solitario, entradéis a la página web y podéis conseguir el solitario. Y también podéis jugarlo con esta copia. Bien, ¿de qué trata este Mosaic? Mosaic es un juego, como digo, de civilizaciones, de mayoría y de puntitos. A lo largo de... bueno, cada jugador va a tener un imperio. En este caso, pues yo cogí aquí a Roma, al azul he cogido Grecia. Cada uno, pues, elige un imperio. Y el objetivo del juego es ir consiguiendo, pues, influencia en los diferentes territorios y a lo largo de una serie de puntos al final, al final, conseguir ser el que más puntos al historial tiene. Así que muchísimas gracias, Imagina Sete Sales, por esa renovación. Disfrutando cada distancia, disfrutando por esa ayuda y colaboración que tiene siempre y por el apoyo. Muchísimas gracias. Bueno, una vez hecho ese pequeño resumen de lo que trata este Mosaic, nos vamos a ir ahora sí a la pantalla cenital para ver cómo se juega. Bueno, pues ya estoy viendo en la pantalla cenital el despliegue del juego. Voy a quitar una caja de aquí. Y a ver, aquí os tengo que contar bastantes cositas. Porque, claro, en función del número de jugadores, pues, se prepara de una manera o se prepara de otra. Si somos dos jugadores, por eso he puesto aquí un tablero, no se va a jugar ni en Galia ni en Hispania. Si somos tres jugadores, solo no se usa Hispania. Y si somos más de tres jugadores, pues, se usaría todo el tablero. ¿Vale? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero, tenemos una serie de... Esto lo he puesto por aquí para que no se me olvide. Una serie de los setillas que pone aquí mercancías. Se ponen todas boca abajo y se van a colocar en todos los territorios que estáis viendo. A excepción de los puertos que colocaremos. El pecado en un más tres, en todos los puertos. Y en los que sale aquí un simbolito de... Como este. ¿Vale? Lo pondremos aquí boca abajo porque son recursos que nos vamos a encontrar cuando vayamos poniendo ahí las diferentes... Los setillas de puertos. De lo que sea. De ciudad, de pueblo, de lo que vaya surgiendo. ¿Vale? Y en algunas, pues, nos vamos a encontrar una serie de... Bueno, mercancías, como estáis viendo por aquí. Y en otras, una X. ¿Vale? Todas se ponen boca abajo y una vez que hayan un puesto boca abajo, le damos la vuelta. Y entonces, todas las fichas que salgan a una cruz, como es este el caso, se van a retirar del juego. Por eso, como estáis viendo, no están en todas las zonas puestas las dosetas de mercancía. Porque ya lo había colocado y esas son las que habían salido con una X, con lo cual no se colocan. Bien, una vez colocado eso, vamos con el tema de los mazos. Tenemos un mazo de tecnología que en función del número de jugadores, pues, se van a colocar varios mazos. Y si somos X jugadores, en este caso, siendo dos jugadores, tenemos que colocar la carta de puntuación del imperio, como estáis viendo por aquí, en medio del segundo mazo o en medio del tercer mazo en función del número de jugadores. Esto se coloca, se baraja y una vez que ya se ha barajado, pues, se colocarían todas las cartas en su lugar. Lo voy a dejar aquí fuera para luego explicar cómo funciona, ¿vale? Pero esta se supone que estaría ahí metida. Al igual, lo vamos a no vivir y luego pondríamos las cinco primeras cartas de tecnología en su correspondiente lugar de tecnología. Luego, con el tema de las construcciones, exactamente igual. Vamos a hacer, en este caso, dos mazos y lo mismo. En el segundo mazo se baraja la carta de puntuación del imperio y lo mismo se pondría debajo, bueno, lo voy a poner arriba, pero debería estar debajo. Y lo mismo ahí escondida hasta que aparezca. Con las cartas de población, en función del número de jugadores, se van a poner una serie de cartas. En este caso, si somos dos jugadores, se colocarán solo diez cartas de población. Y lo mismo, en el segundo mazo se va a poner esta carta entre medias y lo mismo. Tendremos aquí todas las cartas puestas y dos boca arriba. El resto, que las tenemos aquí, a la caja. Y ya está, en cuanto a mazos, ya, bueno, este mazo es exactamente igual. En función del número de jugadores, si somos dos jugadores, se colocarán diez. Y lo mismo, se hacen dos mazos y esta carta se pone ahí debajo. Y lo he puesto ahí aranceles y aquí se pondrían dos cartas. Eso en cuanto a los mazos. Además, tenemos una serie de cartas de tecnología, como estas que estáis viendo aquí, y que sale aquí una ahí, arriba, a la izquierda, que es tecnología inicial, o sea, para empezar. Esas cartas primero las vamos a sacar del mazo, antes de colocar el mazo. Se van a bajar y a cada jugador le vamos a dar cinco cartas. Cinco cartas de tecnología, que las dejaré aquí, para luego explicaros lo que se va a hacer. A cada jugador le vamos a dar cinco de tecnología inicial. El resto de iniciales las metemos aquí y también van a ir apareciendo a lo largo de la partida. Bueno, luego le daremos a un jugador la luseta de jugador inicial, que lo tenemos por aquí. Y desde el jugador inicial en la derecha, o sea, que va a ir al revés, van a coger todos los jugadores los diferentes líderes que tiene disponible el juego. Este elegirá este y luego, evidentemente, el jugador inicial elegirá otro líder. Los líderes nos van a dar recursos al principio de la partida, diferentes habilidades, o nos van a quitar malestar, nos van a dar incluso simbolitos que los tenemos aquí, que los vamos a ir consiguiendo con las diferentes cartas. Una vez que ya hemos repartido eso, el resto de cartas de líderes que no nos interesan los vamos a eliminar de la partida, o los metemos en caja. Bien, a cada jugador le vamos a dar, como estamos viendo, un tablerito en el que vamos a ir marcando. Bueno, aquí tenemos lo que podemos ganar de piedra, lo que podemos ganar de comida, lo que podemos ganar de ideas, de impuestos y de arancel. Estos se van a poner ahí con unos marcadores, esto cuando llegue a 10, evidentemente, esto vuelve aquí y lo vamos poniendo aquí 10, que seguimos avanzando por 20, 30, pues lo típico, ¿no? Con todos los marcadores. Y además empezamos cada jugador con 5 de población inicialmente. Y aquí tenemos como una serie de espacios para ir poniendo estas mercancías que son importantes a lo largo de la partida. Además tenemos diferentes losetillas que tenemos aquí aparte, y cada jugador tiene sus losetillas de colores, en este caso rojo, con ciudades, con ciudades portuarias, con pueblos artesanos, con diferentes losetas que las vamos construyendo en el tablero del juego. De hecho, inicialmente cada jugador colocará una ciudad en cualquier zona del tablero, donde quiera, y si por ejemplo yo lo coloco aquí, y evidentemente reveló la loseta, y en este caso ganaría, pues 7 comidas. Las 7 comidas, tenemos aquí los diferentes recursos, tenemos comida por aquí, tenemos pechado que también es comida, tenemos la idea, tenemos la piedra, y el oro que está fuera de plano. Moneda de 1, de 5, de 10 y de 20. Vale, que las tenemos fuera de plano porque es que no me entraba. Bueno, pues en función de los líderes y eso, cada jugador cogerá los recursos que le corresponden. En este caso, pues como hemos dicho, yo lo pongo ahí, ganaría los, ya no sé qué, loseta de ahí, creo que era esta, sí, ganaría los recursos que correspondan, y ahí tendría mi ciudad. Que no la quiero poner aquí, y la quiero poner aquí, pues la pongo aquí. Y ganaría, pues como digo, esa losetilla de mercancía, y la coloco en el lugar correspondiente, ¿vale?, de mi mercancía. Y creo que ya estaría todo lo que es el seta. No, me faltan colocar aquí las losetas de gobierno, que por cierto tenemos una pequeña en esta edición, tenemos un gobierno que todos los gobiernos por delante y por detrás son exactamente igual, no, creo que no son aquí, es una flechita que nos da el poder cuando tenemos un gobierno de darle la vuelta para renovar el mercado de tecnología, ¿vale? Y esta pues simplemente puede tener una pequeña rato, pero que no perjudica para poder jugarlo, ¿vale? Bueno, pues colocaremos aquí las diferentes losetas de gobierno, te colocaremos todas las losetas de maravilla, las dejaremos a un lado, disponibles para todos los jugadores, que también vamos a tener por aquí las mismas maravillas en losetillas, porque cuando uno compra una maravilla, coge la loseta, y la loseta de ahí, y esta la colocará en el tablero donde proceda, donde quiera, ¿vale? Y luego tenemos una serie de losetillas que como digo, pues se van a coger un número de losetas en función de lo que nos diga la instrucción. En este caso, bueno, pues estas van a estar disponibles para todos, en el momento en el que consigamos hacer los requisitos que nos lo pide, que nos pone aquí arriba a la derecha, los simbolitos que vamos a necesitar, y en el momento en el que tengamos esos simbolitos, pues ganaremos estas losetas de edad de oro. Y esto nos va a dar evidentemente puntos de victoria al final de la partida. Y también, por aquí, tenemos este logro de la civilización, que tenemos un mazo de losetas, pues se van a retirar seis, y el resto sí se van a jugar, o sea, no siempre se van a jugar con las mismas losetas, pues esto igual se van a poner disponibles bien para que se vean, porque conforme vayamos ganándolas, estas losetas nos las vamos a quedar. Y yo creo que ya estaría todo explicado, bueno, también tenemos aquí unas nosetas cuadradas con los caballeros, con la infantería, incluso con las máquinas de asedio, que las tendremos también aquí aparte en nuestra zona de juego. Un poco más complejo que el Stone Age FM. Vale, entonces, lo que os quería comentar ahora, ¿cómo acaba la partida? La partida puede acabar de dos maneras. Una de ellas es que aparezcan tres cartas de puntuación del imperio, como habéis visto, tenemos una en el mazo de construcción, otra en el mazo de población, otra en la tecnología, y otra en la impuesta y el anzal. Pues la partida puede acabar si aparecen tres de esas cartas de puntuación del imperio, pues acabaría ahí la partida, en el momento en el que aparezcan esas tres. O bien, si los jugadores han conseguido, han cogido todas las losetas de maravillas, si todos han construido las maravillas, todos han hecho los logros de civilización, o todos han hecho las losetas de edad de oro. De esos tres tipos, si se gastan dos, se acabaría también la partida. Esas son las dos maneras para que se desencadene el final de la partida. En ese momento, evidentemente, por eso tenemos aquí el jugador inicial, se jugaría todo, o sea, todos jugarían el mismo número de ronda y ya se pasaría a un recuento final de puntos que luego les encadenen. Bueno, pues ya tenemos lo que es la preparación de la partida. Ahora, ¿cómo se juega a este mosaico? Bueno, pues en nuestro turno lo que vamos a hacer es elegir una de las ocho acciones que os voy a ir explicando. Entonces, pues considero el jugador, luego otro, luego otro, así, 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 hasta que pase una de esas cosas. Cuando aparezca una de estas cartas de puntuación, el jugador, evidentemente, que está jugando su turno, termina su turno y haría un recuento de puntos que os voy a explicar después de explicaros las ocho acciones disponibles que podéis hacer a lo largo de la partida. Bien. En el juego, aquí en las instrucciones, al final nos vienen las ocho acciones que podemos hacer y os voy a ir explicando lo que podemos hacer en nuestro turno. En nuestro turno podemos primero trabajar, hacer la acción de trabajo. De hecho, aquí nos pone población y producción. Bueno, pues para la acción de trabajo, digamos que es la acción para conseguir recursos. En este caso podemos conseguir piedra, comida o ideas, que son los tres tipos de recursos que tenemos. Y, ¿cómo lo vamos a conseguir? Bueno, pues como hemos dicho, aquí tenemos una serie de detrás, ¿vale? Que esto pues va a estar aquí avanzado. Con forma de ir avanzando la partida, iremos consiguiendo ir avanzando eso con las diferentes cartas que tenemos en el juego. Y, como digo, en esta primera acción podemos hacer producción de piedra, comida o ideas. ¿Cómo se hace? Pues bien, tenemos que sumar la población que tenemos, en este caso yo tengo cinco, más la producción del tipo de recurso que yo quiero. Por ejemplo, si yo quiero conseguir piedra, pues en este caso yo tengo cinco de población y cinco de producción de piedra, con lo cual ganaría diez piedras. Cojo mis diez piedras, ¿vale? Cojo mis diez piedras y me las llevo a mi zona de juego. ¿Qué quiero conseguir comida? Pues lo mismo. Cuento cuánta población tengo y cuánta producción de comida, y esa es la comida que gano. Y lo mismo con las ideas, ¿vale? Y ya está. Así de sencillo es la acción de trabajo. Luego tenemos la acción de población. La acción de población, como estáis viendo, aquí tenemos la población, estas fichitas nos vamos a ir ganando o incluso perdiendo en función de las acciones que vayamos haciendo. Y podemos conseguir una de estas dos cartas de población. Y evidentemente es tan sencillo como pagar la comida que nos pone aquí abajo y en este caso nos pone la población que vamos a ganar. En este caso nos pone paga 30 de comida y ganas más cuatro de población. Esta carta se quita, se eliminan, coges tu población, pagas tu comida y se acabó. Y sacaría una nueva carta. ¿Qué pasa? Que en el momento, este mazo es bastante pequeño, en el momento en el que este mazo desaparezca y ya no quedan cartas de población, la acción de población, al agotar el mazo pagamos 15 comidas para ganar 2 de población. Eso es, digamos, de base. En el momento en el que se acaban las cartas, siempre podemos hacer la acción de población pagando 15 comidas para ganar 2 de población. Y eso sería la segunda acción que podemos hacer en nuestro turno. O bien trabajar o bien aumentar la población. Y la tercera acción que podemos hacer es construcción. Para el tema de la construcción, como habéis visto, aquí teníamos antes una ciudad inicial al principio de la partida. Esto se divide por territorio. Entonces, una vez que vamos a hacer una construcción, podemos construir una ciudad, como es el caso. Podemos construir un pueblo, podemos construir una ciudad portuaria, como es el caso. Y cada cosa va a tener un coste diferente. De hecho, los costes nos vienen aquí debajo. Ciudad portuaria, 4 de piedra más 2 de población. Por proyecto de construcción, 5 de piedra más 5 ideas. Y la construcción de pueblos gratis. Ahí abajo nos pone todo el tema de los costes que tenemos para construir esos tipos de los setras. ¿Vale? Pero para ello tenemos que coger una de las 5 cartas que hay aquí disponibles. Entonces, pues, porque imaginemos que yo quiero coger un pueblo industrial. ¿Vale? Un pueblo industrial, pues yo me buscaría mi losetilla de las que tengo aquí, de pueblo. ¿Vale? Pueblo, auricola... Bueno, necesito un pueblo industrial, que es el caso. ¿Vale? Cojo mi losetilla y aquí dice, gana 5 monedas y una producción de aranceles. Luego explicaré cómo va el tema de la producción de aranceles y de impuestos. Y aquí me dice que al final de la partida, si yo tengo estos tipos de mercancías, en este caso sería como el hierro, es que no sé exactamente lo que son, ¿no? Pero bueno, son los simbolitos estos. Si yo lo tengo al final de la partida, voy a ganar 5 puntos de victoria. ¿Vale? En este caso. Y coloco mi pueblo siempre y cuando pegado a una ciudad, en un territorio donde yo tenga una ciudad. O sea, un pueblo y esta carta me la colocaría en mi zona de juego, porque la he conseguido. Los pueblos y la ciudad de monedas. Esto va a ir para todas las cartas exactamente igual. Cojo una carta, me la llevo a mi zona de juego, saco otra, pago lo que corresponde y coloco la loseta que corresponda donde quiera. Como digo, las ciudades portuarias las puedo poner donde quiera, siempre y cuando sea un puerto. En este caso, aquí hay un puerto, pues coloco ahí mi ciudad portuaria. Y esto pues serían tres comidas y que te haría la loseta. ¿Vale? Estos son los temas de las ciudades portuarias. Para colocar un pueblo, tiene que estar en una región donde ya tenga una ciudad. Yo no puedo poner un pueblo de primera por decir, pues pongo aquí un pueblo. No, porque no tiene una ciudad. Siempre tienen que... los pueblos van después de las ciudades. Entonces, si yo quiero poner este pueblo, pues podría decir, pues aquí me viene bien, porque me debo una mercancía y lo tengo aquí adyacente a una ciudad. Esto es importante a la hora de ir colocando las diferentes ciudades, pueblos y todas estas historias porque en el momento en el que vayamos a hacer la puntuación del imperio, nos van a dar puntos por la influencia que tengamos en cada uno de los territorios que tenemos. Las ciudades nos van a dar dos puntos, los pueblos nos van a dar un punto, pues en fin, ahora explicaremos cómo va eso. Y aquí pues vamos construyendo, como digo, las diferentes losetas de ciudades, de pueblos, de proyectos, lo que nos vayamos comprando en las diferentes cartas. Tenemos que tener en cuenta a la hora de construir las cartas que tenemos una serie de simbolitos, en este caso por aquí abajo nos van a dar unos símbolos que nos vamos a necesitar para luego la tecnología. Algunos nos van a pedir tener previamente esos símbolos para conseguirlo, ¿vale? Una cosa que se me ha olvidado de la preparación de la partida, al principio de las cartas de tecnología, teníamos las cinco cartas de tecnología iniciales, ¿vale? Y lo primero que vamos a hacer es un draft. O sea, yo elegiré una, paso las cartas, me llegan otras cuatro, así hasta que tengamos las cinco cartas. Y antes de empezar, las cartas que podamos conseguir colocarlas, ya las vamos a colocar boca arriba. En este caso dice gana una población más dos producción de ideas. Este gana una población más una producción de piedras. En fin, las cartas no van a estar en la mano, siempre las vamos a tener en la mesa o bien boca arriba o bien boca abajo, ¿vale? Y en cualquier momento, no gastamos turno, no gastamos acción, le podemos dar la vuelta para activarla, porque algunas nos van a permitir quitar enemigos de un territorio o ciertas cosas que a lo mejor en un momento no te interesa tenerla, ¿vale? Y en otro momento, pues sí que te interesa ahora activarla. Entonces, todas las cartas las tendremos boca arriba o boca abajo, ninguna en la mano. Bueno, pues como iba diciendo, estas cartas nos van a dar una serie de simbolitos que nos van a permitir, pues, poder poner unas nuevas cartas en el futuro. Cuando nosotros las cartas las cogemos, de tecnología, por ejemplo, podemos llevárnosla y si podemos, podemos poner la boca arriba o bien, si no nos interesa o no podemos porque no podemos pagarla, en este caso, esta nos está pidiendo un requisito de este simbolito, nos la dejamos boca abajo y en el momento en el que la damos es cuando se activa y se hace el efecto. Bueno, eso sería el tema de la construcción. Otra de las acciones que podemos hacer, de las 8 acciones que podemos hacer, es construir una maravilla. Como he dicho, tenemos aquí diferentes maravillas y cuando un jugador quiera construir una maravilla, pues simplemente, bueno, hay algunas que solo se pueden construir en zonas de puerto, ¿vale? Por ejemplo, el faro de Alejandría no lo puedes construir en el interior, ¿no? Pero bueno, imaginemos que yo quiero construir jardines colgantes. Bueno, pues yo cojo mis jardines colgantes, cojo la loseta, me la coloco en mi zona de juego para indicar que yo ya la tengo, ¿vale? En este caso me va a dar menos 3 de malestar. Esos son puntos que nos van a quitar al final de la partida el malestar en nuestra sociedad. Bueno, pues esto nos va a rebajar un poco ese malestar de entre la ciudad. Cogeremos, por este caso queremos los jardines colgantes, los jardines colgantes, cogemos la losetilla que no interese, o sea, que no interese los jardines colgantes, a ver si lo encuentro aquí, y los vamos a colocar en mi territorio que no interese. Ojito con esto, porque las maravillas van a ser puntos para el mayor, el que tenga más influencia en la zona. Entonces, claro, a mí me interesa poner aquí la maravilla, o me interesa ponerla aquí para llevarme la mercancía, por la historia que sea, o por lo que quiera, pero cuida con eso, porque luego, a la hora de puntuar, luego lo veremos, esas maravillas también le van a dar puntos de victoria al jugador que haya ganado más influencia. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Bien, eso sería construir maravillas. Luego tenemos otra acción que es la tecnología. Como hemos dicho, la tecnología, bueno, las maravillas, que nos cuesta las maravillas, aquí lo pone. Bueno, la primera maravilla que se construya son 20 piedras y 5 de comida. Y ya las siguientes maravillas que se vayan construyendo, estos premios que vayan construyendo antes, le va a costar 5 de cada recurso más. ¿Qué quiere decir esto? Que el siguiente que construya la maravilla le va a costar 25 piedras y 10 comidas. El siguiente 30 piedras y 15 comidas, y así, pues, sumando. Vale, como iba diciendo, tenemos el tema de las tecnologías que funcionan exactamente igual. Las tecnologías, aquí abajo, nos pone que nos cuestan 5 ideas. Vale, pagamos las 5 ideas, nos las llevamos, y ya pues hacemos lo que nos pone si podemos activarla en ese momento en nuestro tablero. Evidentemente, cada vez que nosotros compremos una tecnología, una población, una construcción, se va renovando el mazo de las cartas. Y esta carta la dejamos aquí boca arriba, porque, bueno, como he dicho, al final de la partida, pues, nos pueden dar puntos unas cartas, porque se van a ir combando con otras. El tema de los impuestos y los aranceles. Otra cosa que se me ha olvidado, a la hora de construir diferentes ciudades o ciudades portuarias, cada vez que se construya una ciudad normal, se coge de la banca y se ponen aquí 5 monedas. 5 monedas. Cuando se construya una ciudad portuaria, se coge de la reserva y se coloca aquí 10 monedas. Estas de 20, pero bueno, se colocan ahí 10 monedas. En fin, cada vez que se construya una ciudad, ya sea portuaria o normal, aquí se va a ir poniendo dinero, espacio de almacenamiento. ¿Por qué? Porque el jugador que haga aquí la acción de impuestos y al hacer, se va a llevar este dinerito, 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 que siempre viene bien, porque en este juego, cuando pagamos los recursos, hay que pagar los recursos que nos pide o comprar los recursos. Los recursos se pueden comprar por dos monedas. O sea, yo puedo pagar una piedra o dos monedas. Yo puedo pagar una comida o dos monedas. O yo puedo pagar una idea o dos monedas. Entonces, esto también es dinero, aquí es importante. Entonces, cuando uno hace la acción de impuestos y aranceles, coge una de estas cartas y gana lo que ponga en esta carta, además del dinerito que se ha ido ahí acumulando a la hora de ir construyendo las diferentes ciudades. En este caso, este impuesto me dice, te voy a ganar mi población por dos, más estos simbolitos que tenga en mis cartas activas, por dos también, más la producción de impuestos. En este caso, pues si tengo cinco de población, serían diez monedas. Si no tengo ningún símbolo, por cero. Y producción de impuestos, lo tengo aquí en cinco. Pues ganaría cinco por dos diez, más cinco, quince monedas. Quince monedas más lo que me ha llevado aquí. Lo que pasa es que esta carta, como estáis viendo, me va a dar malestar. Al final de la partida, este malestar me puede restar puntos. Pero bueno, también lo podemos ir contrarrestando con otras cartas que nos van a quitar el malestar. En este caso, esta maravilla me está contrarrestando esos tres de malestar. ¿Vale? Como digo, estas cartas, todas se van a quedar boca arriba. Y esto, evidentemente, se colocará igual. Otra carta aquí. Y aquí, como digo, pueden salir impuestos o arancel. Y esa es otra delación. Otra, la séptima acción que podemos hacer en nuestro turno es la acción militar. Aquí tenemos la acción militar y podemos reclutar diferentes ejércitos, ¿no? Podemos reclutar caballería, podemos reclutar infantería, incluso si tenemos la tecnología adecuada, podemos reclutar maquinaria, máquina de asedio, ¿vale? Esto, de hecho, luego va a quitarte influencia de tu enemigo si lo tienes en una zona donde te pueden estar quitando esa influencia, ¿vale? Bueno, pues aquí para, en el tema de los militares, podemos reclutar o podemos mover. Bien, cuando queremos reclutar una unidad, nos cuesta cinco maneras por cada unidad que queramos reclutar. ¿Vale? Imaginemos que yo quiero reclutar. ¿Y dónde nos podemos colocar? Pues en cualquier territorio donde tengamos, pues, alguna ciudad, ¿vale? Alguna cosa que sea nuestra, en este caso, pero podría colocarlo aquí o incluso también podría colocarlo aquí. Estas unidades no se colocan en una casilla, sino que están en ese territorio. O sea, no están ocupando nada, ¿vale? Esto no hay que ponerlo en una ciudad o en un espacio que corresponda. No, lo ponemos en este territorio y significa que está ahí, tanto en la caballería como en la infantería. ¿Vale? Pues como digo, eso me costaría reclutar cinco monedas por cada unidad que reclute. Y también podemos mover. Por cada movimiento nos cuesta una moneda y los movimientos son de territorio adyacente a otro adyacente. Con lo cual, yo no puedo venir con un movimiento de aquí a aquí, porque no está adyacente. Adyacente es esto con esto, esto con esto está adyacente, esto con esto está adyacente, este con esto está adyacente. Entonces, podemos moverlo y recordar que siempre podemos tener las unidades militares en nuestra zona donde tenemos nuestras losetas nuestras. O sea, que no puedo tener un militar aquí que no hay nada mío. ¿Vale? Siempre tiene que estar en una zona donde tengamos edificios. Y así va el tema del ejército. Aquí en este juego no vamos a tener batallas ni guerras, simplemente, como digo, pues sí que la máquina de asedio nos puede fastidiar un poquito, pero no vamos a tener esa lucha encarnizada. Simplemente aquí es intentar controlar las zonas con mayoría, que nos den más influencia en ese territorio para ganar puntos de victoria. ¿Vale? Y por último, la última acción que podemos hacer a lo largo de nuestra acción es la del gobierno. ¿Vale? Aquí tenemos diferentes losetas de gobierno, ¿vale? Y vamos a elegir una de ellas pagando lo que el requisito, lo que necesitamos y el coste, y nos vamos a llevar ese gobierno. Entonces, cada una de las losetas nos va a decir una cosa, lo que no podemos hacer, si yo tengo un gobierno y quiero coger otro gobierno, pues evidentemente este lo voy a descartar y voy a coger otro. ¿Vale? Estas losetas de gobierno, si las tenemos en cualquier momento, cuando sale una flecha, podemos darle la vuelta para quitar, hacer limpieza de la tecnología que hay, y quitar, ah, no me interesa, y saca otro. Pero eso lo vamos a hacer una vez por gobierno. Una vez que se acabe eso, hasta que no cojamos otro gobierno, pues no podremos hacer, ¿vale? Bueno, pues eso, tenemos aquí todas disponibles, y esas son las ocho acciones que podemos realizar en nuestra acción. Como digo, en tu turno, lo que puedes hacer es, o trabajas, o aumentas la población, o construyas una ciudad, o lo que corresponda de por aquí, o construyas una maravilla, o hacer una tecnología, o consigues impuestos y aranceles, o aumentas la fuerza militar, o creas un gobierno, o cambios de gobierno. Esas son las ocho acciones que podemos hacer a la hora de la partida. Si en algún momento, como he dicho, conseguimos tener algo de esto, pues a los setas nos las vamos a llevar. Así vamos a ir jugando hasta que de repente, en cualquiera de los mazos, ¡Cring! Aparezca, aparezca puntuación del imperio. Bueno, pues cuando venga la puntuación del imperio, aquí tenemos una hoja de referencia que está muy bien, que te viene el coste de todo, de cómo aumentar la población, de la ciudad lo que cuesta, de lo que cuesta un pueblo agrícola, aquí te viene todo, una hoja de referencia, con los logros también, con las edades de oro, lo que podamos ir consiguiendo. Esto está muy bien, tener una mano para no estar todo el rato, a ver, no, por aquí, lo voy a echar un ojillo así, en plan rápido. Y aquí al final, nos viene la puntuación del imperio y la puntuación del final. Bueno, pues cuando esto aparezca, vamos a hacer una puntuación del imperio. Aquí vamos a mirar cada uno de los diferentes territorios y vamos a ganar puntos de victoria. ¿Quién va a ganar puntos de victoria? Solo el que más influencia tenga y el segundo siempre y cuando no empate con nadie más. Porque si empata, no se lleva nada. ¿Vale? Con lo cual, ¿cómo va el tema de la puntuación? Primero, vamos a hacer aquí un pequeño ejemplo. ¿Vale? Aquí tenemos, esto es una ciudad. ¿Vale? Imaginemos que aquí está el azul. ¿Y qué nos va a dar influencia? Aquí nos lo pone por cada ciudad y por cada ciudad portuaria nos va a dar dos de influencia. En este caso, yo tengo aquí una ciudad. ¿Vale? Imaginemos que también tengo una ciudad portuaria. Vamos a ponerla aquí para dar el ejemplo. Pues, por cada ciudad y por cada ciudad portuaria dos de influencia. Con lo cual, tengo aquí una ciudad, uno, y aquí tengo otra ciudad. Ya son cuatro de influencia. Por cada pueblo agrícola o industrial, una influencia es de un pueblo agrícola. Perdón, no industrial, pues ya tengo otro de influencia. Ya son cinco de influencia. Y luego, por cada maravilla, dos de influencia. Aquí tengo otra maravilla, con lo cual tendría dos, dos, cuatro, cinco, seis y siete. Y además, por cada unidad militar que esté en ese territorio, otra influencia, ocho de influencia. Pues, cada uno va a hacer su suma. En este caso, el azul, imaginemos que está, pues así. Pues tendría, vamos a ver, esto que es un pueblo agrícola. Imaginemos que esto está así. Vale, pues, el azul tendría dos, tres y cuatro, y el rojo hemos dicho que tiene ocho. Con lo cual, el rojo es el que gana la influencia de esta zona. Y va a ser el que se va a llevar los puntos de victoria. El primero se va a llevar tres puntos de victoria y el segundo dos puntos de victoria. Pero la gracia de esto es que el primero, que se va a llevar un punto de victoria por cada ciudad y maravilla que haya en esa zona. Pero sea suya o de otro jugador. Por eso es importante el tema de cuando coloco las maravillas, a ver dónde las coloco, porque le va a dar, además te va a dar la influencia, pero es que el que más influencia tenga y el que va a ganar los puntos de victoria, que va a ayudar. ¿Por qué? Porque imaginar que esta maravilla, pues, la había construido el azul, ¿vale? Entonces, en este caso yo tendría seis de influencia y el azul tendría dos y dos cuatro, empatamos, ¿no? Dos y dos cuatro, imaginemos que esto no lo tienes, para el ejemplo. Dos y dos cuatro, cinco, tiene cinco, y el rojo tiene dos y dos cuatro, cinco y seis. ¿Vale? Gana el rojo. ¿Vale? Porque la maravilla es del azul. Vale, pues el rojo, como tiene más influencia, va a ganar tres puntos de victoria, por ser el que más influencia tiene en este territorio, y además un punto de victoria por cada ciudad y por cada maravilla. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene tres, más otro punto, más otro punto, más otro punto que esta ciudad es del azul, más otro punto que la maravilla es del azul. Con lo cual va a ganar uno, dos, tres, cuatro, más tres, siete puntos, por haber sido el que más influencia, tiene en esta zona. Evidentemente, eso lo vamos a hacer en cada una de las diferentes zonas y vamos a anotar la puntuación. Como estáis viendo en este juego de retail, no tiene trance de puntuación, lo que nosotros hacemos es con las mismas monedas que vienen un montón, pues la ponemos en otra parte y vamos contando los puntos de victoria de esa manera. Ya está. Eso es el tema de la puntuación del imperio. Como digo, cada vez que salga esta carta, pues haríamos ese recuento de puntos. Vamos a ir jugando hasta que se desencadene el final de la partida. Como hemos dicho, se va a acabar o en el momento en el que hayan salido tres cartas de estas que hemos dicho o bien en el momento en el que se hayan acabado dos de estos tres mazos que había comentado. Una vez que se acabe la partida, vamos a hacer un recuento final, vamos a sumar unos puntos finales que os voy a comentar ahora mismo. Cuando acaba la partida, cada ciudad y cada pueblo que tengamos en el tablero puestos nos van a dar la ciudad dos puntos de victoria y los pueblos un punto de victoria. Los logros de civilización y edades de oro. Estas losetas que hemos ido consiguiendo también las vamos a sumar al final. Las maravillas mostrando la loseta. Las maravillas aquí nos dice, por ejemplo, un punto de victoria por cada unidad militar en su región. Por ejemplo, si yo tengo esta maravilla aquí y tengo una unidad militar, pues esta maravilla me va a dar un punto de victoria. Cada maravilla te va a dar los puntos de victoria que corresponden. Los pueblos industriales completos. Los pueblos industriales completos significa, como hemos dicho, esto es un pueblo industrial y aquí abajo nos hará una serie de mercancías que tenemos que tener. Si tenemos esas mercancías en nuestro tablerito, pues ganaremos los puntos de victoria que se indica. Los proyectos de construcción mostrando la carta. Pues exactamente igual. Aquí hay cartas de proyectos que creo que hemos salido todavía. No ha salido todavía ninguna, pero bueno, proyectos de aquí. Pues por ejemplo, aquí nos pone un punto de victoria al final de la partida por cada símbolo de este tipo. Vale, pues las cartas de proyectos los puntos que correspondan. Cartas de tecnología, lo mismo. Hay cartas que nos van a dar puntos de victoria al final de la partida. Y luego, el malestar neto, negativo, nos va a quitar puntos de victoria. Como hemos dicho, algunas cartas nos van a dar malestar en nuestra sociedad y otras cartas o otras maravillas nos van a quitar ese malestar. Hacemos la cuenta y lo que sea, si tenemos 5 de malestar, nos quita el punto. Y el jugador que más puntos de victoria tenga será el ganador de este Mosaic. ¿Y habéis visto? No tiene tanto, ¿no? No tiene tanto. Bueno, a ver, es un juego, mira, tenemos ahí el interés de esta libre, pues, pues, es un juego, como habéis visto, no un juego sencillito, no un juego de esos que lo vaya a jugar un rato, como habéis visto, el juego, ponen unos 120 minutos aproximadamente, un juego que es complicado medirle el tiempo a la partida porque como tiene tantas casuísticas que te puede encontrar. Partidas a dos jugadores o incluso a seis, 20 minutos a dos jugadores no va a dar lugar lo mismo que ser. Pero bueno, ahora, momento de opinión. ¿Qué me parece este juego? Bien, Diego, me mola para... Mira, a Belial le ha molado este Mosaic. ¿Qué me ha parecido este juego? Pues, como digo, es un juego para los amantes de los juegos de mayoría o de civilizaciones que creo que lo vais a disfrutar muchísimo. Primero, es verdad que a dos jugadores pierden un poco esa esencia de lo que es la lucha encarnizada por los diferentes territorios porque es como, bueno, siempre me puedo quedar en segunda posición y voy a ganar dos puntillos en cada uno de los terrenos, siendo segundo. Pero claro, cuando ya le metes el factor de cuatro jugadores, por ejemplo, claro, ahora, esa lucha es como, quiero meter ahí otra ciudad, quiero meter ahí una maravilla, es que no tengo yo la mayoría de influencia en el guiso, para mí es una de las cosas que más me gusta de este juego, a la hora de estar dónde coloco la ciudad, dónde coloco las maravillas que me beneficie, evidentemente, a mí y que no luego le dé punto de victoria a otro que tiene más influencia que yo en ese territorio, ¿no? Entonces, para mí eso es un punto muy chulo de este juego, ¿no? Y creo, creo que a cuatro jugadores se puede explotar eso más y pueda dudar más de dónde me voy a colocar y dónde voy a intentar conseguir esa influencia donde me interesa, ¿no? Eso por un lado. Luego el tema, hablando de mayoría, luego el tema de las civilizaciones, los juegos donde tú te vas a ir combando con el tema de los simbolitos, de lo que vas a ganar, ahora tengo aquí un simbolito en las cartas que me van a permitir esto, ahora voy a darle la vuelta a esta carta y te voy a quitar un territorio de aquí no sé qué, de un militar o ahora voy a hacer los impuestos que hay aquí y un montón de gente que ha ido construyendo ciudades y me voy a coger dinero, me compensa con el malestar, todo eso hace que el juego te esté quebrando la cabeza y además también tiene gestión de recursos, ¿no? Nos comentábamos al principio del directo de, bueno, es que también es un euro, y si es cierto, o sea, es verdad que tiene distintas mecánicas, ¿no? de mayoría, de civilización, de gestión de recursos porque tienes que, ahí la producción, intentar que vaya subiendo para conseguir tu piedra, tu comida, para poder construir la ciudad, necesitan los recursos, por la población, necesitas que aumente tu población porque luego también te va a disminuir con una serie de cartas, esa población va a hacer que consigan más recursos, al final es un juego que bebe de muchas mecánicas y va a hacer que, pues que te guste, ¿no? Luego, es verdad que, como sabréis, hay dos versiones, tengo la versión corosal, que es todavía más grande que esta, y la, no sé los recursos porque no sé cómo viene, no sé cómo son los componentes porque no no la he podido ver, pero sí que es verdad que yo le he echado falta un pequeño track de puntuación a lo que es el juego, ¿no? Porque como digo, en la versión corosal sí que te viene un track de puntuación, creo haber leído por ahí, pero aquí, pues, tenéis dos formas de hacer el CR. Punto. Bien, os ponéis con la BGG y vais metiendo los puntos ya directamente, o bien, los anotáis en un papel o boli, o hacéis como nos hacemos nosotros, que como viene tantísimas monedas, pues cogemos con las monedas y vamos contando los puntos, los vamos dejando aparte y esos son los puntos que vamos a ir ganando, En fin, es la, para mí, la pequeña pega que he encontrado en el tema del track de puntuación. Ahora, como digo, es un juego denso, un juego de los que te tienes que sentar, echar un buen rato y jugarlo con gente que le guste este tipo de juegos. tú, alguien que está empezando a jugar a juegos con este juego, va a salir corriendo, O sea, ojo, ojo, que oye, es que a mí me encantan estos juegos, no, poco a poco, poquito a poco porque os vais a asustar, ¿vale? Pero tampoco es un juego que diga, uff, es que es súper difícil, es verdad que tiene muchas cartas y las cartas pues te van a decir los recursos que va a ganar, lo que, pero al final no es tan complejo, o sea, tú cuando lo hayas montado en la mesa, tal cual, esta caja, no sé, vale, esto va a ser tela, pero luego al final, al final no es, no es tanto, porque en tu turno lo único que tienes que hacer es una de las ocho opciones que voy a comentar, ya está, y ahora uno, otro, 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 puntuación, seguimos, 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 puntuación, se acabó, o sea, que tampoco es tan complejo, pero ahora, hay que saber a quién, a quién sacaslo, Tienes razón, Belial, tienes razón, pero bueno, que estamos hablando de que, siempre lo decimos, depende del juego, pues esto es para un tipo de público y esto es para otro tipo, yo creo que, por ejemplo, venían que los tenemos aquí ahora mismo en el chat, es un juego de los que va a disfrutar, ¿no? Evidentemente dirá, no es de los más duros que jugó, evidentemente, no es un juego durísimo, pero sí que es verdad que necesitaba, pues una cierta experiencia a la hora de jugar en este tipo de juego. Luego, tema de rejugabilidad, pues este juego tiene una rejugabilidad brutal, o sea, fijar en la de cartas de tecnología que tiene cartas de construcción, a la hora de colocarte en la diferente, con este vaya a poder jugarle un montón de partidas, además, el tema de los logos, no siempre son los mismos logos, entonces, un juego que os va a dar mucha rejugabilidad, luego encima, también tiene su modo solitario, que es verdad que tiene que simplemente meterse en la página de Arraquis, cargarte el manual de unas pocas cartas que te van a hacer en automa, es verdad que yo no me he leído y no lo he probado, no sé cómo funciona el solitario, pero que también tiene esa posibilidad y al final, los juegos, pues eso, que sí que os va a dar bastante... tiene modo solitario, como lo he comentado al principio, entrando en la página de Arraquis, os podéis descargar el manual y las poquitas cartas de el automa para poder jugarlo, no sé cómo funcionará en solitario, no lo he probado, pero como digo, para mí este juego creo que se va a disfrutar más a 3, 4, 5 jugadores, creo, pero sí que es cierto que también permite jugar los dos jugadores, o sea que no hay un juego que diga, uff, es que a los jugadores no lo jugaré, no, es un juego que lo puede jugar a los jugadores y lo va a disfrutar, si todo esto que estoy comentando os gusta, lo voy a disfrutar, pero sí que es verdad que a 3 y 4 puede ser aún más satisfactoria la experiencia, bajo mi punto de vista. Así que nada, jugones, jugones, dejadme en los comentarios qué os parece este Mosai, si os ha gustado, si lo habéis visto, si tenéis esta versión, si tenéis la versión colosal, no sé, ese feedback que siempre os pedimos y nada, como siempre, que si os ha gustado el vídeo que le deis a me gusta, suscribiros, seguidnos en las redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!